El aprista Mauricio Mulder sostuvo que su bancada respaldará la investigación que abrió el Ministerio Público contra la congresista Luciana León por el presunto delito de enriquecimiento ilícito por la compra de dos departamentos valorizados en más de un millón y medio de soles y descartó algún tipo de blindaje. También he votado a favor de la investigación de Luciana León, sin ninguna duda, y Luciana León tendrá que explicar y como ya lo ha hecho en una primera parte, el origen de los dineros con los cuales ella ha respaldado un préstamo pero el APRA no blinda a nadie, el APRA hace que en este tipo de cosas todo el mundo tenga que explicar como corresponde. También, Mulder criticó al Partido Perú Posible por respaldar al congresista José León quien es investigado por sus supuestos vínculos con narcotraficantes nacionales y extranjeros. Yo no explico cómo el Partido Perú Posible ha tenido una actitud de cerrazón y de blindaje interno sino por la circunstancia de que entre ellos se están tapando las cosas que tienen el señor Alejandro Toledo es obvio y es evidente de que no ha tenido cómo justificar el origen del dinero con el que se han comprado las casas y las oficinas en Lima. Por su parte, Elías Rodríguez calificó de desubicado al experto en temas de narcotráfico Jaime Antezana quien hace algunos días dejó entrever que existiría otro congresista liberteño vinculado al tema del narcotráfico. Señora Antezana, habla y es muy ligero a veces en sus expresiones. Yo pido que las autoridades hagan su trabajo y no permitan a personas porque quieren tener cinco minutos en la televisión simplemente digan habría, hay. El señor está desubicado hace mucho tiempo, no solo lo digo yo, ha tenido sendas, cartas notariales de muchas autoridades. Finalmente, Rodríguez Zabaleta se mostró a favor de las investigaciones iniciadas a los congresistas José y Luciana León. Gracias por ver el video.